Hola mi raza, aquí haciendo este proyectito, aunque allá, quién sabe quién hizo eso de allá Está volando la teja, es el único building que me hicieron Aquí tenemos a Tavo, a Yarlif, aquí oscuro, aquí a Ticoco Aquí tenemos a Juan, a Chebe, a Ticoco, un saludo Ticoco, anda muy triste Ticoco Oscuro, algún saludo, nos quiere mandar saludos, no quiere, parece peor que se lo roban Acá están Aquí tenemos a Manuel Este es un papel, pero está un aire condenado, muy fuerte Qué barba Está mucho el aire ¿Algún saludo hecho? Está soltero, dicen, por ahí si alguien se lo quiere conquistar Yo no puedo andar aquí arriba ¡Ey! Ahí va Bueno, andan bien acelerado lo que hay Yo me voy Me voy a pegar un tiquesazo Está muy dura la situación con estos de la hoja No dejan trabajar Al gusto Bueno, ni modo, raza, ahí viene otro villancito más ¿Qué les gustaría aprender, raza? Aquí, pues, no tiene playgut adentro Pero al Chalán le hizo así Pero ahí dañó la lámina Ahorita la arreglo Este es un building Que no tiene detalles Que no tiene detalles La sierra Así está la situación aquí Un saludo por ahí para todos ¿Qué les gustaría aprender? Comenten Dejen su comentario Y yo con gusto les haré un video No hay para sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!